¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tuvimos hermosos días También es probable que te cuente Que frecuento los lugares donde me abrazabas fuerte No soy nada discreto y cuando alguien te menciona No sé quedarme callado y le digo a esa persona Yo, yo era el amor de su vida Yo disfruté sus caricias y su primer beso fue mío y fue mía Yo, yo entre sus brazos dormía Yo le arrancaba sonrisas detrás Le cantaba canciones bonitas Yo no supe lo que tenía Me acostumbré a la rutina y la hice llorar Ese maldito día También es probable que te cuente Frecuento los lugares donde me abrazabas fuerte No soy nada discreto y cuando alguien te menciona No sé quedarme callado y le digo a esa persona Yo, yo era el amor de su vida Yo disfruté sus caricias y su primer beso fue mío y fue mía Yo, yo entre sus brazos dormía Yo le arrancaba sonrisas detrás Le cantaba canciones bonitas Yo, yo no supe lo que tenía Me acostumbré a la rutina y la hice llorar Ese maldito día Y estés donde estés Allí estás muy bien No se te ocurra pensar que te hago falta Yo no soy opción Pa' estar en tu vida Yo no te convengo Dime como diablos Quieres que lo diga No voy a volver Es como te fue Sinceramente Voy a causarte otra herida Te estoy advirtiendo Para que no llores Yo no soy tan malo No voy a volver Ni aunque me perdones Estás mejor sin mí Nunca te quise Nunca te quise y probablemente no voy a quererte Me contradigo Me contradigo Sabes que te amo Pero mejor vete Tú confía en mí Honestamente Este amor no te conviene Estás mejor sin mí Si vas a odiar Me estás perdiendo El tiempo empieza Desde ahorita Prefiero verte Unos días tristes No toda la vida Tú confía en mí Estás a tiempo Mejor vete Mejor vete De mi vida Estás mejor sin mí Nunca te quise Nunca te quise Y probablemente No voy a quererte Me contradigo Sabes que te amo Pero mejor vete Tú confía en mí Honestamente Este amor no te conviene Estás mejor sin mí Si vas a odiar Me estás perdiendo El tiempo empieza Desde ahorita Prefiero verte Unos días tristes No toda la vida Tú confía en mí Estás a tiempo Mejor vete De mi vida He contado mil historias Muchos las identifican Pero en ninguna De todas He sido el protagonista Si ustedes me lo permiten Les voy a contar la mía A mí no me causa chiste Lo digo Para que se ría Voy a hablarles De mi vida Soy el charro sin bigote Que a su potro se aferraba Ese que salía del monte Con rayones en su cara Siempre al lado de mi padre Donde quiera me miraba Si quería emborracharse Sería el que las desapaba También el que lo cuidaba Así fue pasando el tiempo Y nosotros de arriba abajo Luego llegamos al pueblo Por cierto Cuanto lo extraño Seguí pastoreando vacas También trabajé en el campo Nadie me platica nada Tengo callos en mis manos Me salieron de temprano El reloj siguió su pulso Y poco a poco fui creciendo Aunque vagué por el mundo Nunca les cuide a mis viejos También hay momentos duros A veces nos gana el tiempo En fracción de unos segundos Mi papá se me fue al cielo Con la Navidad recuerdo Un saludo a mis amigos Y un beso para mi madre Les aclaro Soy el mismo que un día se salió a buscarle La humildad anda conmigo Esa la traigo en la sangre Con orgullo siempre he dicho Fue la herencia de mi padre Creo que me heredó bastante Soy un hombre afortunado No tengo la menor duda Es muy cierto he batallado Y eso es lo que más me gusta Tengo gente que me aprecia Donde quiera me saluda Una familia me espera Y la pobreza no me asusta Y mientras Dios me dé licencia Seguirán Seguirán Mis travesuras Se te quiere y se te va a extrañar Te lo dice alguien que está dolido Fue una mala decisión No querer volver conmigo Sé que no lo encontraré Pero buscaré el olvido Me deprime la separación Porque mucho tiempo fuiste mía Eras alguien especial Pero no te lo decía Yo podía vivir sin ti Cuando no te conocía La reunión con los amigos Funcionaba sin bebida Nunca levanté la mano Para hablar de soledad El nombre de una persona Que ahora me provoca el llanto Se llama mi tramita La sonrisa obligatoria Para las fotografías No se encuentra disponible Tal vez porque no ando al cien Les prometo buena cara Igual que en los viejos tiempos En cuanto me sienta bien Si no encuentras la felicidad Ya no sigas experimentando No te lo quería decir Pero te he estado buscando Sigo en el mismo lugar Porque te estoy esperando Porque te estoy esperando La reunión con los amigos Funcionaba sin bebida Nunca levanté la mano Para hablar de soledad El nombre de una persona Que ahora me provoca el llanto Se llama mi tramita La sonrisa obligatoria Para las fotografías No se encuentra disponible Tal vez porque no ando al cien Les prometo buena cara Igual que en los viejos tiempos En cuanto me sienta bien Como lo haré yo para alejarte Como lo haré yo para alejarte Y que entiendas se acabó Te lo he dicho tanto Ya no aguanto Me tiene enfadado esta situación Y es que lo que pasa Que tú no entiendes Que no comprendes Que no, que no Que ya no te quiero Como te explico Que de soltero me va mejor Ando bien en fiesta Con un bote en la mano De ti ya no me acuerdo Apártate de mí Ando bien en fiesta Soltero enamorado Pa' que de veras A ver si digas que soy Cu, 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 cu Lero, 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 lero Ya no te quiero Ya no te quiero Lero, 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 lero Lero, 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 lero Ya no te quiero Ya no te quiero Lero, 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 lero Y es que lo que pasa, que tú no entiendes, que no comprendes, que no, que no Que ya no te quiero, como te explico, que de soltero me va mejor Ando bien en fiesta, con un bote en la mano, de ti ya no me acuerdo, apártate de mi Ando bien en fiesta, soltero enamorado, pa' que de veras abres y digas que soy cumbu, cumbu Lero, 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 ya no te quiero, ya no te quiero Lero, 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 l Cuando estuvimos juntos, sé que tuvimos indiferencias Es normal tener problemas, también de sabios es tener paciencia Cuántas veces te lo dije, no hay mal que dure cien años Pero si tú te marchaste sin dejarme hablar Y así pasaron después los años, ya te había sido y yo no comprendía Mas con el tiempo logré aceptar que ya no eras mía Y ahora regresas aquí a mi vida, quieres que olvide tu vieja huida Llegaste demasiado tarde, ya tengo otro amor Y ahora lo ves, cuánta verdad tenían las cosas que te decía Te suplicaba que te quedaras aquí en mi vida Y sin escuchar dijiste adiós Y ahora lo ves, has regresado porque no sé y no me interesa Quizá en tu vida no hubo nadie que te viera como una princesa Como lo hice yo cuando se amé Y ahora lo ves Y ahora lo ves Cuánta verdad tenían las cosas que te decía Te suplicaba que te quedaras aquí en mi vida Y sin escuchar Y sin escuchar dijiste adiós Y ahora lo ves, has regresado porque no sé y no me interesa Quizá en tu vida Quizá en tu vida no hubo nadie que te viera como una princesa Como lo hice yo cuando te amé Como lo hice yo cuando te amé Cuando te amé Cuando te amé Y ahora lo ves, has regresado porque no sé y no me interesa Y ahora lo ves, has regresado porque no sé y no me interesa Y ahora lo ves, has regresado porque no te amé Hoy mi corazón Ella me partió No puedo creer el motivo Por qué me dejó Y nuestro amor ¿Dónde se quedó? Y aquella promesa Y aquella promesa de amarnos fácil se te olvidó Qué mala manera olvidarte de todo Piensaste y no de por qué estás con él ¿Por qué? ¿Por qué te manchaste? ¿Por qué me olvidaste? Que tú me querías puras manceradas Ayer te temía Ayer eras mía Hoy solo recuerdo Los bellos momentos que juntos pasamos Los dos corazones que tú y yo pintamos Tu querida riqueza y mi pobreza Eso sí me lo dio Y nuestro amor ¿Dónde se quedó? De aquella promesa de amarnos fácil se te olvidó Qué mala manera olvidarte de todo Piensaste y no de por qué estás con él ¿Por qué te marchaste? ¿Por qué me olvidaste? Que tú me querías puras manceradas Ayer te temía Ayer eras mía Hoy solo recuerdo Los bellos momentos que juntos pasamos Los dos corazones que tú y yo pintamos Tu querida riqueza y no mi pobreza Eso sí me dolió Llevo una canción en mi mismo compa Sabes que todos somos tus amigos, tus queridos Con mucho cariño con esta canción Y es parte de la producción de Julián Arrasorteño Banda Es el tema que le da el nombre de la producción de Julián Arrasorteño Banda Y la gira del año pasado Y también un tema Aquí andamos de regreso Este soy yo Este soy yo Y es el tema que le da linda Y es el tema de Julián Arrasño Banda Es el tema de Julián Banda Y es el tema que veía Y el respiro Esto es el tema de Julián Arrasño Banda y 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 eso es lo que duele más, aquí estoy con los que quiero Con mi gente y con mi raza, me di cuenta ahora que tengo Más de lo que pensaba La verdad no lloro viejo, no más porque soy muy hombre Pero como dicen luego, no cualquiera tumba un roble Y yo sigo siendo el cantante que vive de sus canciones Para todos los que tenemos nuestra madrecita con nosotros hay que disfrutarlo ¿Qué me falta si tengo a mi madre? ¿Qué me falta si tengo yo ese amparo? Soy feliz, tan feliz a su lado Tengo a madre que llora por mí Si me salgo a la calle, ella me busca Si me encuentro en prisión, ella me llora Una madre que llora por mí Si me salgo a la calle, ella me busca Si me salgo a la calle, ella me busca Si me salgo a la calle, ella me busca Tengo a la calle, ella me busca Te daría por ganarme tu corazón Moriría, el cielo perdería y hasta pecaría por tener tu amor Que te ha dado el que no pueda darte yo Si tus manos se dieran el tiempo de tocar las mías Anda, inténtalo, aunque quieras, por más que te esfuerces en aparentar Él te quiere, que por ti se muere, no sabes mentir, es más que la verdad Él no quiere ya saber de ti, no le importa si te hace sufrir Piensa que solo te hace feliz cuando te toca Él solo quiere satisfacción, pero no le pone corazón No le duele si una lágrima provoca Dudo que él te quiera como yo Y que tenga la buena intención de entregarte todo el corazón Eso no hará nadie más que yo Eso no hará nadie más que yo ¡Oh, oh, oh, oh! Música Pecaría por ganarme tu corazón Moriría, el cielo perdería y hasta pecaría por tener tu amor Que te ha dado el que no pueda darte yo Si tus manos se dieran el tiempo de tocar las mías, anda inténtalo Aunque quieras, por más que te esfuerces en aparentar Él te quiere que por ti se muere, no sabes mentir, es más que la verdad Él no quiere ya saber de ti, no le importa si te hace sufrir Piensa que solo te hace feliz cuando te toca Él solo quiere satisfacción pero no le pone corazón No le duele si una lágrima provoca Dudo que él te quiera como yo y que tenga la buena intención De entregarte todo el corazón Eso no hará nadie más que yo Eso no hará nadie más que yo Música Música Que ganas de darte un beso De abrazarte otra vez Y que un detalle bonito Volviera a enchinar tu piel Yo siempre tengo presente Lo mucho que yo te amé Lo mucho que tú me amaste Y hoy tan solo soy tu ex Prometimos olvidar Y no buscarnos jamás Pero no pude evitar Que aunque ya no somos nada Me entró la curiosidad De saber que es de tu vida Y saber con quien estás Que aunque ya no somos nada Yo te voy a recordar Todos los días de mi vida Nunca te voy a olvidar Ahora Oí tu nombre Y anoche te soñé De escucharte tuve ganas Y por eso te llamé Prometimos olvidar Y no buscarnos jamás Pero no pude evitar Que aunque ya no somos nada Que aunque ya no somos nada Me entró la curiosidad De saber que es de tu vida Y saber con quien estás Que aunque ya no somos nada Yo te voy a recordar Todos los días de mi vida Nunca te voy a olvidar No te voy a olvidar Cuando más quiero mirarla Cielo Porque me la esconde Entre relámpagos y agua Y ando por ella en las nubes Y a ti no te importa nada Cielo 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 Que nuestro suelo ilumina Por no perder A quien quiero Le ando contando mentiras Bajándole las estrellas Sabiendo que nos olvida Cielo Cielo Y para llamar A mi Cielo 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 Por no perder A quien quiero Cielo Cielo Contando mentiras Bajándole las estrellas Sabiendo que nos olvida Cielo 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 Bajándole las estrellas Con que me pago a la vida Con todo lo que me he dado Las mujeres Y el dinero Ahorita no me han faltado Cuando voy a la santía ¡Suscríbete al canal! 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 canciones bonitas, yo no supe lo que tenía, me acostumbré a la rutina y la hice llorar ese maldito día. También es probable que te cuente, frecuento los lugares donde me abrazabas fuerte, no soy nada discreto y cuando alguien te menciona, no se quedarme callado y le digo a esa persona, no, yo era el amor de su vida, yo disfruté sus caricias y su primer beso fue mío y fue mía, yo, yo entre sus brazos dormía, yo le arrancaba sonrisas y atrás le cantaba canciones bonitas, yo no supe lo que tenía, me acostumbré a la rutina y la hice llorar ese maldito día. ¡Suscríbete al canal! Este es donde estés, allá estás muy bien, no se te ocurra pensar que te hago falta, yo no soy opción, estaré en tu vida, yo no te convengo, dime como diablos quieres que lo digas. No voy a volver, sinceramente voy a causarte otra herida, te estoy advirtiendo para que no llores, yo no soy tan malo, no voy a volver ni aunque me perdones. Estás mejor sin mí, nunca te quise y probablemente no voy a quererte, me contradigo, sabes que te amo, pero mejor vete, tú confía en mí, honestamente este amor no te conviene. Estás mejor sin mí, si vas a odiarme, estás perdiendo el tiempo, empieza desde ahorita, prefiero verte unos días tristes, no toda la vida, tú confía en mí. Estás a tiempo, mejor vete de mi vida. Estás mejor sin mí, nunca te quise y probablemente no voy a quererte. Me contradigo, sabes que te amo, pero mejor vete, tú confía en mí, honestamente este amor no te conviene. Estás mejor sin mí, si vas a odiarme, estás perdiendo el tiempo, empieza desde ahorita, prefiero verte unos días tristes, no toda la vida, tú confía en mí. Estás a tiempo, mejor vete de mi vida. Estás a tiempo, mejor vete de mi vida. Pero en ninguna de todas he sido el protagonista, si ustedes me lo permiten, les voy a contar la mía. A mí no me causa chiste, lo digo, pa'l que se ría, voy a hablarles de mi vida. Soy el charro sin bigot, que a su potro se aferraba, ese que salía del monte con rayones en su cara, siempre al lado de mi padre, donde quiera me miraba. Si quería emborracharse, yo era el que el antes zapaba, también el que lo cuidaba. Así fue pasando el tiempo y nosotros de arriba abajo, luego llegamos al pueblo, por cierto, cuánto lo extraño. Seguí pastoreando vacas, también trabajé en el campo, nadie me platica nada. Tengo callos en mis manos, me salieron de temprano. El reloj siguió su pulso y poco a poco fui creciendo, aunque vagué por el mundo. Yo nunca les cuide a mis viejos, también hay momentos duros, a veces nos gana el tiempo. En fracción de unos segundos, mi papá se me fue al cielo, con la Navidad recuerdo. Un saludo a mis amigos y un beso para mi madre, les aclaro, soy el mismo que un día se salió a buscarle. La humildad anda conmigo, esa la traigo en la sangre, con orgullo siempre dicho, fue la herencia de mi padre, creo que me heredó bastante. Soy un hombre afortunado, no tengo la menor duda, es muy cierto el batallado y eso es lo que más me gusta. Tengo gente que me aprecia, donde quiera me saluda, una familia me espera y la pobreza no me asusta. Y mientras Dios me dé licenciar, seguirán mis travesuras. Se te quiere y se te va a extrañar, te lo dice alguien que está dolido, fue una mala decisión, No querer volver conmigo, sé que no lo encontraré, pero buscaré el olvido, me deprime la separación. Porque mucho tiempo fuiste mía, eras alguien especial, pero no te lo decía. Yo podía vivir sin ti, cuando no te conocía. La reunión con los amigos, funcionaba sin bebida, nunca levanté la mano, para hablar de soledad. La sonrisa obligatoria para las fotografías, no se encuentra disponible, tal vez porque no ando al cien. Les prometo buena cara, igual que en los viejos tiempos, en cuanto me sienta bien. Si no encuentras la felicidad, ya no sigas experimentando. No te lo quería decir, pero te he estado buscando, sigo en el mismo lugar, porque te estoy esperando. La reunión con los amigos, funcionaba sin bebida, nunca levanté la mano, para hablar de soledad. El nombre de una persona, que ahora me provoca el llanto, se llama mi otra mitad. La sonrisa obligatoria para las fotografías, no se encuentra disponible, tal vez porque no ando al cien. Les prometo buena cara, igual que en los viejos tiempos, en cuanto me sienta bien. Como le haré yo para alejarte, como le haré yo para alejarte. Y que entiendas, se acabó, te lo he dicho tanto, ya no aguanto, me tiene enfadado esta situación. Y es que lo que pasa, que tú no entiendes, que no comprendes, que no, que no. Que yo no te quiero, como te explico, que de soltero me va mejor. Ando bien en fiesta, con un bote en la mano, de ti ya no me acuerdo, apártate de mí. Ando bien en fiesta, soltero enamorado, pa' que me veas, abres y digas que soy cu, 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 cu. Lero, 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 lero Y es que lo que pasa, que tú no entiendes, que no comprendes, que no, que no Que yo no te quiero, como te explico, que de soltero me va mejor Ando bien en fiesta, con un bote en la mano, de ti ya no me acuerdo, apártate de mi Ando bien en fiesta, soltero enamorado, pa' que de veras abres y digas que soy cun, 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 cun Lero, 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 ya no te quiero, ya no te quiero Lero, 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 ya no te quiero, ya no te quiero Lero, 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 lero Y nos fuimos ¡Bailando! También de sabios es tener paciencia ¿Cuántas veces te lo dije? No hay mal que dure cien años Pero si tú te marchaste sin dejarme hablar Y así pasaron después los años Ya te había sido y yo no comprendía Más con el tiempo logré aceptar que ya no eras mía Y ahora regresas aquí a mi vida Quieres que olvide tu vieja huida Llegaste demasiado tarde Ya tengo otro amor Y ahora lo ves Cuanta verdad tenían las cosas que te decía Te suplicaba que te quedaras aquí en mi vida Y sin escuchar dijiste adiós Y ahora lo ves Has regresado porque no sé y no me interesa Quizá en tu vida no hubo nadie que te viera como una princesa Como lo hice yo Cuando te amé Y ahora lo ves Cuanta verdad tenía las cosas que te decía Te suplicaba que te quedaras aquí en mi vida Y sin escuchar Y sin escuchar dijiste adiós Y ahora lo ves Has regresado porque no sé y no me interesa Quizá en tu vida no hubo nadie que te viera como una princesa Como lo hice yo Cuando te amé 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Todos los días de mi vida Nunca te voy a olvidar. Gracias. Por más prestado. Gracias. 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 Gracias.